En el video de hoy les mostraremos cómo conectar Ableton con la superficie de control X-TOP de Behringer. Lo primero que haremos será conectar el cable USB por la salida que dice USB MIDI al computador, luego encendemos la consola, en el canal 1 dejamos presionado el botón Select y cuando encienda ponemos MC en el primer canal y en el segundo ponemos USB. Volvemos a dar Select para guardar la configuración, ingresamos al programa, nos vamos a Preferencias, Sincronización MIDI, en el primer canal ponemos Mac y Control, en el segundo ponemos X-Touch-Int al igual que en la salida, X-Touch-Int y ya en ese momento ya tiene que estar lista la consola para funcionar con Ableton. Espero les haya sido útil esta información y si fue así suscríbanse para estar pendientes de más videos. Gracias por ver el video.